Hay en total 150 Salmos. Cada uno de ellos tiene una fuerza espiritual específica. Hay un Salmo para cada situación. Cuando leas un Salmo en voz alta, las palabras colocadas y pronunciadas en un único ritmo transmiten vibraciones potentes. Jesús y María cantaban los Salmos. Por eso, canta los Salmos o por lo menos léelos en voz alta. Ya publiqué dos Salmos, el Salmo 91 para quebrar hechizos y el 86 para curar. Hoy les voy a leer el Salmo 34 para abrir caminos. Sabes, esta situación que nunca acaba, el proceso de divorcio que nunca se resuelve, o la empresa que no te llama para trabajar. Si quieres acabar con estas situaciones interminables, ora el Salmo 34 para abrir tus caminos. Ahí vamos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. En grandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos a clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová odie, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las fricciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus besos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo, serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confían.